Y aquí vengo bien maldito en una mancha Escoltando a la mera verga quien se gancha Equipado por si me piden revancha Y dos me estaría el tablero la gabacha Chisquis malos, locos, sus muchachos Quiero toparme donde están los pinches guachos Chisquis malos, locos, sus muchachos Usted navegue tranquilo, yo lo retacho Tenemos rato jalándole pa' la empresa Desde el 2000, sí, volando cabezas Me vale desarrifado tan movimiento Allá por San Fernando con el señor 900 Miestra con varios eventos, limpiando la plaza Por todo el río Bravo llegamos con la amenaza Con toda la raza barriendo nuevo progreso Si me ponen un fierro cállate soy bien travieso Tenemos hueso, andamos sembrando el terror Y de aquel de los números romanos es el señor Cuidamos alrededor y que nada se le acerque Se escuchan la frecuencia, pilas todos, dice el jefe En caravana navegamos bien a gusto No se arrima ni el gobierno, de frentazo pega en susto A la contra me lo ejecuto, vivo no queda ni un puto En los eventos rafaguera, pelotazo, los ambutos Escorpión 5 fue quien me apoyó Y el jefe 19 fue el que a mi me reclutó Pasó toda la marina, limpiar la plaza mandó De retacha aquí seguimos y en las manchas ando yo Y aquí vengo bien maldito en una mancha Escoltando a la mera verga quien se gancha Equipado por si me piden revancha Y donde estaría el tablero la gabacha Chisquis malos, locos, sus muchachos Quiero toparme donde están los pinches guachos Chisquis malos, locos, sus muchachos Usted navegue tranquilo, yo lo retacho Venimos del infierno en chamucaos por carreta Este vato viene terco, quiero asomar el 50 Una ristra de camionetas El coma rayo también se reporta alerta Las minadas son de arranque, vienen blindadotas No se miran por la noche, bien tapiñadotas Venemos de escolta, doble copia el moped El Néstor con el chino, el cha, encuadro que se acopre Pa' lo que se tope, reportenme en la 6-7 Nos miran patrullando todo el poniente y oriente Somos chingos de gente cuidándole al de la clave Ya saben, se respeta y el que no, donta, ¿quién sabe? Viene aquel mentado, güity, viene coordinándose Fuerzas especiales, la bandera levantándose Pinche adrenalina, me gusta, y por qué no sé Pinche pericaso en la troca, viene poniéndose Scorpion 4-4, también viene en una mancha Scorpion 15 en patrullaje, viene a toda marcha El apoyo, el coma Scorpion 1-8 y sus estacas El coma Scorpion 5 por delante, no más guacha Y a mi lado el flaco valle viene intenso Con el pájaro aquí viene también huesos Con los fierros quieren tomarle los sesos Papá, sabe que nos gusta un chingo andar en eso Y aquí vengo bien maldito en una mancha Escoltando a la mera verga a quien se gancha Equipado por si me piden revancha Y Dios me está y el tablero la gabacha Chisquis malos, locos, sus muchachos Quiero toparme donde están los pinches guachos Chisquis malos, locos, sus muchachos Usted navegue tranquilo, yo lo retacho Me he ganado la clave que ahora ya tengo Como Scorpion 5-4 de donde vengo No ha sido fácil ganar lo que fui subiendo Aquí en Moritos navegándola y viviendo Ando sonriendo y siempre con la chompa activa Mi esposa y mis princesas, Goloncito me motiva Somos la operativa, Grupo Scorpion Valencia, fuerza, inmortalidad y transformación Y otra más Pal comandante Golón De clave Scorpion 5-4 Escorta personal del jefe La mera verga El señor De los números romanos A huevo Un saludo para toda la operativa Para todas las manchas Pa' todos los comandantes y pa' todo el rumbo Scorpion Pal chiquitín De la 1-5-3 Pal comandante Scorpion 43 Y así no más De quien más Del pinche flaco El de la frontera Exclusiva raza Desde Matamoros Tamaulipas A huevo Y hasta donde llegue ¿Quién? ¿Quién más? Cartel del Golfo